No, no me has puesto esto Si vos sos Kose, yo voy a ser Barça Pone por listo idiota Esto va a ser totalmente vivido Yo me la voy a vivir como Nashi Ponete tu cosa Escuchame una cosa Cambiate ese, cambiate ese Yo me pongo este Porque no quiero equivocarme Vamos a jugar solamente 5 Epa, Roy ¿Por qué vos no sos mod? Ahora mismo te voy a poner algo Ah, no En tu anterior cuenta esos cosas Espera Ahora te puedo, Roy Barra Mod Venix Mod Venix Roy Listo Eh, banca Eh, men Así no me ha tenido Jimmy, boludo Esto va a ser lo más vivido de mi vida, boludo Así que, eh, voy a poner mi sustituto Mi reserva Y todo así Mira, yo sé que es imposible Pero si yo te llevo a ganar, ¿qué pasa? Si querés, hacemos por prenda, boludo No, vos vas a llegar a prenda No, mi huevo, boludo Entonces no Yo soy una puta mierda Yo tampoco soy bueno, boludo No, no, no No, no No, no Si te escucho en red espacial, boludo ¿Qué te pasó a tu puta micro, boludo? Ahí me escuchaba imbécil Más fuerte, más fuerte ¿Qué tal el pitch? Yo me iba a estudiarlo, pobres que es lo que hacía yo estoy jugando así nomás te digo nomás los cosos pero estoy cambiando alguna cosita nomás porque que si así tenía 88 en penales listo ya estoy a jimmy le voy a eliminar el chat que temor configuración de controles clásica el definición precisa activado y no puedo poner configuración listo ya estoy men te escucho bajo me voy a fijar me voy a fijar en el grupo te subo un toque listo te subió ahora si te va a escuchar y te escucho medio bajo y va al pro si querés te voy a poner prioridad la prioridad te voy a poner listo te puse prioridad la banca ya se ve el string quiero ver la banca bueno empiezo ahí me escuchas listo listo ya empezó no pero me escuchas ahí si te escucho nada 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 en pantalla señoras y señores tienen a las 11 que hoy defienden la camiseta del barcelona corre o no le veo fuerte no está el loco para hacer eso no 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 si el play no tiene dijo el play cinco lo que te dijo si se lo escucha ok El grupo no se implementa Y en el 5 está puesto En el 5 Gracias por ver el video 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 Gracias 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 ¿Estás jugando con un tipo sin mano boludo? Gracias ¿Estás jugando con un tipo sin mano? 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 ¿Qué haces? Men, no puedo moverme boludo, estoy todo lagueado Ahí estoy, ahí boludo, ahí boludo Men, no me pudiste meter mientras yo estaba lagueado boludo, puto muerto Avisame cuando estás Ya estoy, co... Atendente ¡Pum! Ataja ese Ese a los Roy, ese a los Roy Ese gol fue a los Roy, así no me te iba Para que Roy meta un gol así, boludo Ese fue, ese gol fue a los Roy Verá, Roy, verá, Roy Ese gol fue a los Roy, verá Aló, Benitez Jara Para que Roy meta un gol, malo, tiene que mover ocho veces, boludo Aló, Benitez Jara, aló, Benitez Jara 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 Huele Eeeeeeeeh Penal ¿Qué tiras? Fue roja por puto, roja por puto, roja por puto Roja... Men, ¿qué pet espera de una mujer que está arbitrando la partida? Así no me te digo, boludo ¿Qué pet espera? No, me matas ¿Qué pet espera, boludo? ¿Qué pet espera, boludo? ¿Qué pet espera, boludo? Ahora le metas a Lewandowski, boludo Porque es suplente, boludo Creo que es tí, boludo Creo que es tí, boludo Creo que es tí, boludo Cállate ¿Qué? Cállate ¿Y por qué vos me boludas? No 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 ¿Qué pasó? Tu hermana te está boludiando, gordo Tu hermana ¿Qué decís, Jimmy? Puto chino de mierda, boludo Te está boludiando Cállese, cállese Cállese, cállese violado Cállese violado Cállese Cállese violado Te está boludiando, tu hermana, boludo Cállese, cállese 5 a 1 te está metiendo, puto burro Te metí, bueno, uno Eso que tiene que ser más Cállese, cállese Mirá, 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 mirá El mejor, mejor que casi miró El mejor, mejor que casi miró El mejor, el mejor Mediacampista defensivo del mundo De la historia Mirá, mirá, mirá El papá que casi miró, boludo El papá que casi miró, boludo ¡Ele! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Eaaah! Eh, no, ese fue, ese fue falta, boludo Chuy, me voy a comer algo Dale, dale ray Dale ray Rafinha, Rafinha, Rafinha El puto El muerto, el muerto El muerto de Lewandowski El muerto de Lewandowski El hijo, el hijo de Messi El hijo de Messi ¡PUUM! 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 Ché, facto o no facto que es el hijo de Messi No facto que el hijo Si, facto, facto True fact No, callate, true fact True fact Men, tacuara ni es mejor que Lewandowski Puto, puto muerto Ese es lo máximo que hizo ese heal, boludo, después de 5 goles en 9 minutos, pero nada más está ahí Boludo, no puedes hacer eso, boludo Shh, cállese, cállese Yo digo lo que yo quiero porque estoy ganando No, vos no puedes no tener opiniones políticas porque pueden tocar reviertas Lo máximo que ganó es tu tío de mierda, se la toca a mí y yo Cállese, cállese Somos el mejor club de la historia de Paraguay El mejor club de Paraguay actualmente, boludo, y donde está Olimpia, séptimo Olimpia está en casita con el libertad Cállese, cállese P*** muerto Tejo otro, tejo otro, tejo otro Jimmy, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Yo me pongo el equipo que vos medías y vos te ponés el mejor equipo del FIFA que es Socialite Que es el de leyendas Y ahí vamos a definir Pero este Soccerite es una mierda, boludo Que decís, boludo, está toda la leyenda, boludo Man, no está ni maravona ni tele, boludo Pero men, eso porque no tienen los derechos de... Tampoco está rondando la serie Eso es por los derechos, bro, Dios mío Y bueno, boludo, los derechos, boludo, créete ya Es pues güey, boludo, es una p*** este Socialite Cachos El mejor club de... de... del FIFA, boludo Es el macho de estado No, no, es una p*** Bueno dale, listo, es el Tempio o qué onda De delantero a centro a Ru� Guide la tengo, boludo Listo, ponete el Socialite, boludo, que está en... Que está en resto del mundo y vos me decís que equipo me ponés yo Ya, sí, yo sé que equipo necesita Y decime, boludo Si quieres decime el peor equipo que es el Ike Que está en Suecia Te vas a ir a Irlanda y te vas a poner el Bohemian Fs Ok, dale dale Si te gano, la voy a vivir No, no, mi huevo, mi huevo Ya dijiste, mi huevo Mi huevo, mi huevo Mi huevo Dos más de la derecha Mi huevo En Irlanda, dos más de la derecha Dale, mi huevo, ya dijiste Ya dijiste Ya dijiste Dale, ponete el CC Dale, ponete el CC Te vas a ganar con un Bohemian Fs No, no Poné listo Poné listo Poné listo Poné listo, te dije Poné listo Ponete el equipo un poco listo Ahí está, boludo Ahí está, boludo Iban no va a ti a coger Iban no va a ti a coger, dale Ponete el negro, ponete el otro Ponete el otro Poné el otro va a distinguir, boludo No Ponete el otro, te dije Ponete el otro, te dije No No, te das mi cuenta Este, ahí sí, sí Ahí sí, sí Yo te juego así nomás Tengo un equipo de verga, boludo Este va a ser el definitivo Te llego a ganar este Y sos la peor mierda del mundo, boludo No sería raro, boludo Pero no juego Que lo que decí, boludo Le tenés al puto Gullit Que puede meter gol de su cancha también Sabes como se llama mi portero, boludo MCKB, boludo Que puta Rapea mejor que juega fútbol, boludo Boludo, te juro que casi te pregunté En serio, me iba casi te preguntaba Dale, yo te voy a poner listo ahora mismo, boludo Ahora mismo voy a poner listo No, 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 no Oye No, pues eso es No, no, eso es Nindalglis Nindalglisño es la estrella de los 60 de escocia, boludo Cállate, boludo si- man, en serio él Vaglicios es mejor que Chef étaient con el maldito Chef church Y libertad Puedes poner listo bro, no te vas a preguntar me vas a ganar bro Literalmente le he pegado al largo y cualquier tiro que pegue vamos a meter bro bro, así nomas tío Tiro que pegue vamos a meter bro bro, así nomas tío No te vas a preguntar de tener al socialite yo con el DROGUEDA TEAM bro Te juro que Olimpia juega mejor que DROGUEDA TEAM y eso es raro bro Gordo, sos de libertad 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 Bueno, te llevo a ganar en esto y te voy a hacer bullying por toda tu vida bro Bueno Bueno La afición se prepara ya para un gran partido Una ocasión histórica Mario En una competición tan cortita como ese Tres puntos de ventaja Es bastante Yo me imagino que el cuerpo técnico habla planteado del partido A la ofensiva para seguir sumando de a tres Y lograr ese objetivo que es el título Nooo Nooo Noo Nooo Noooo Enorme recuperación Y míralo como se ve el muchacho atacando Gran acción para recuperar la pelota en su área Acá les presentamos a los titulares de la visita Peters Michael protegerá la portería Caput trabajará con Roberto Carlos en defensa Luego Lothar Matthaus saldrá junto con Zinedine Zidane Ahí en la mitad de la cancha Y se atreven a jugar con dos puntas Una dupla mortal para el ataque Se abre el abanico de opciones de ataque ahora Se viene el gol, atento Pega en el palo Ahí no vas, hasta ahí no más llegó el peligro Ahí gana muy bien, el duelo avanza Y esta vez el defensor logra interceptar la pelota y se la lleva Solo le queda el arquero Si quieres saltar más o no? Si quieres saltar más o no? Ya, ya, ya No pasa, no pasa, no pasa Estabas literalmente hablando con Soseraidolo, cerralo arto Vos sabés jugar y llena el gol Vos sabés jugar y llena el gol Muerto de mierda Markey te metió gol, Markey Markey, que pena para el arquero Una lástima Después de una gran intervención No pudo evitar La caída de suerca Y tras la barrida Saque de manos Esa es muy buena pelota Qué puto lento este tipo, boludo Olé Puta Puta Alta la presión del rival Y bueno, aquí reclado WOW La saco con la cabeza, que puto cracko, boludo No, estoy muy tripado Se va la pelota y hay saque de alto Ojo que se puede venir la contra Ahora tendrá que correr para recuperarla Apetecible avance si lo hace bien Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Un parquero que se viene Está jugando con fuego bro Y sin embargo en la definición El nulo Tienes que primero recuperar la pelota Presionar bien Mira Ana como se mueve boludo Yo me muevo mas en el recreo del Grey Que estos tipos en un partido oficial En serio boludo Cállese Muerto de mierda para no estar ganando por mucho boludo Tienes que así mejorar Si no mejora Me parece que esto va a terminar así eh Van teniendo 2 a 1 Es un resultado que se puede devolver Cuanta empatado pero La leo boludo La leo boludo La leo boludo Y me di si viene el mejor 5 de la pelota Que digo Quien es el mejor 5 de la pelota Quien es el mejor 5 de la pelota Busquets Azor una mierda Puto muerto Busquets Me parece que me parece que Sigan Osea Como 5 boludo Como jugar Sigan no era 5 boludo Osea si era 5 pero me refiero Jugaba medio centro No medio centro defensivo Oh no Tenia las 5 de la pelota Bro Sigan y Sigan con subia boludo Dios mio Como te cuesta boludo Casemiro subia y era 5 de la pelota Casemiro es un puto muerto boludo Te juro que Alvaro Campuzano es mejor que Casemiro De la verdad Mira anda nos corre boludo Siga adelante buena conducción Esa pelota va para Kenneth Douglas Siga adelante Los rostros en el banco te dicen todos que no lo pueden creer Se la mandaron directamente a las manos del arquero Y como vos decís Se la mandaron directamente a las manos del arquero Y como vos decís Esa es muy importante La carta en el banco te dicen todos que no se cobre Si la carta en el banco te decía Se la carta en el banco te dicen todos que no te dicen la rostros Gracias. Gracias. Me hizo cuerpo y me fue la verdad. Y bueno, me va a fucking cafu. Y si estoy jugando con otra vez a United también te digo problema. Si, pero si sos el puto gordo Martín. Es como que juegues en el Inter de Miami pero sos Messi. No te escuché. Que voy a decir que el rodea de ese... Juegas en el Inter de Miami pero sos Messi. El centro. La hace bien para interceptar. Ese balón pintado de Dalgués. Ojo con esto, gran asistencia. Que? No. Que fue ese paso boludo. Dale boludo. Vos sos defensa mente. Te hizo cuerpo... Una nadie boludo. Una nadie boludo. Matau te boludo. Mi huevo. No. Bien. Juegos. Juegos. Que fue eso. Juegos. No, es que mi defensa... Mi portero se llama Mac. No se que puta. Matau. Tinga. Besos. Tinga. Tinga. Vale. Tinga. Tinga. Vale. Tinga. Man, estoy sin las dudas, mi viejo Miren como voló el negro de este voló Y si boludo Igual no me metía en pata porque son más malos que el PAM boludo El PAM te parece malo ¡Dale! ¡Dale! No, no pasa de bullying, no pasa de bullying Y... Yo creo que es un poco obvio No, no, no pasa de dar algo Ponen sonido, ponen sonido de tu celular No, no vemos el P ¡Ah, no vemos, no vemos Roy! Pongo mi sonido activado Pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador Hay que aplaudirnos, señores ¡Core! Si se mete uno con el portero es que llegan mucho ¿Qué digo? Ah, no, sí podés igual, pero... Sí podés igual, pero... Pero... Por más que sea el mejor portero así del juego, igual también es difícil Dicifil Dicifil Acá están conseguiendo... Fue odi de dice Tiene de nuevo la posesión Uy, no se trago Dale Fuera No, roja Mujer tenía que ser O sea, llena la puta la mujer Balón fue Que yo te estoy peleando un partido con Drogueda United Y vos tengas el Que peleamos si estás peleando Cállese, cállese Te estoy dando pelea Por lo tanto vos le estás poniendo ayer Ah, 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 ok Y me vas a empezar a Sí, dale No te dije nada No, no, no Me vas a empezar a decir Que no te estoy dando pelea Cuando vos tenés el puto Eso será el, boludo So un puto muerto, boludo Eso es lo que sos Eso es lo que sos Eso es lo que sos Bueno Puto muerto Ya está Queda un pañuelito, boludo Dale, dale, dale Seguí hablando Seguí hablando Estaba jugando con el mejor equipo del juego Y yo con el peor, boludo Puto muerto Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira cómo es el mal Mira, cómo es el mal Qué loco el 10, boludo Qué loco el 10, boludo Dale, boludo Puto juego de mierda, boludo Entendés, pibete Y jugando con el peor equipo del juego, boludo Dios mío Hijo Igual ni le erró por favor Ahí tiene la pelota pegada al pie Qué río, boludo Qué río, boludo Fivo Fivo De, boludo Había girado ya antes, men Ya antes, men Mira, rabia no te puedo ganar, boludo Ahí, es donde se puede jugar Ahí, le puede jugar Ahí está No, no, que creía que te dices, boludo Si no me ganaba Iba a ser Lo más humillante de la historia del mundo, boludo Te dan Pierdo me puteada Gano me puteada Y si solo pude ganar Con su ser aire Sí, boludo No te das cuenta que hoy subas todos los videos que subiste el mierda Que dios Que dios De vez en cuando nomas ya ahora porque no te doy el FIFA no Pero si tuviera el FIFA no, si A mi me sorprende que vos nos crees ganándome Mi equipo tiene media estrella boludo Si vos no No te subí a nada de experiencia de juego Va es peor experiencia boludo Te metí dos boludo que loco Es poco eso para lo que debería Mi huevo man Mano Yo le gané a mi amigo con un equipo que se llama Korn Ese es eh Bro ese mejor que este te dio nomas Dios mio mira lo que erra entende Ese es mi equipo bro Mira lo que erra Chai su madre bro Bueno le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido Que a quien le hace el pase puto muerto Man es que cuando voy a decir puto muerto es literalmente puto muerto Porque la mitad lo voy a dejar tan muerto Que fácil dejo a su rival atrás Siga siga Y si boludo Te da de pie cuenta bala Y excelente lo del defensor que recupera la posesión A quien le hace el pase al portero cogera Como le vas a tapar eso Yo muero el portero lobo Eso tape el la mayoría pero Después ya no puede Dios mio Dios mio bro Vale boludo Roberto Carlos Lo sabe reventar la pelota Mira No Si No Roberto Bueno igual Tienes roquete Tienes roquete видел against HD No se Es que te reído Es que te reído z Hijo puna mon Comité la paliza tu y ja tenes raque No Tienes raquete No A la puta te dije que descargue boludo Fue literal el meme, eso que irás en parque ¿Quieres jugar otro partido? Es con el mismo Ni huevo, así no me ha ganado Mira, vamos a hacer algo Mira, vamos a poner un equipo más decente Y vamos a jugar igual Ahora un equipo de dos estrellas No boludo, déjame al menor No, D3, 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 D3 Mi huevo, mi huevo, mi huevo D3, 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 D3 No, no, no D3 boludo ¿Qué es lo que te hace? Mi pilín boludo Mira, este, este Este Y ahora D3 No, no, D3 70 de ataque y aquí me dejé un minuto A la puta boludo Este no tiene una distinguida boludo Uno viene azul, lo oscuro, lo otro Me, no distingo boludo Pone el No, no, pone hacia, así Vamos a ver con el otro Con el otro Bueno, vamos a ponerle que voy a distinguir boludo Ah, mira, me dejó el mismo equipo que tenía boludo Bueno, con este capaz puedo ganarme Vale, vale, vale Vale, vale, vale Después de este, yo he firmado con el mismo equipo que me puse Después de este me puedo suscribir ahí también yo Dale, deja de llorar boludo Dale, deja de llorar boludo Es totalmente interesante Realmente la derrota del partido anterior ha sido horrorosa, pero Hoy hay revancha Y los nueve veteranos son los que tienen que Dar la cara en estos partidos decisivos Desde el banco Uhhh, uno va a tocar Con una recuperación Con una cobrada Controla la pelota y sigue Veamos que hace, a ver si la aprovecha ¡Ahí está! ahhh y se y es que seguimos con el partido uno a ciro Se viene solo esto,ixed el arco lo que queda claro es que no tenía ganas de hacer el gol después de ver ello Matao tiene más potencia de tiro que Roberto Carlos Matao también era así boludo, pero no era capaz de estar dando como Roberto Carlos Pero si le pegaba fuerte boludo Hala puta madre que mal tiré boludo Matao mide como 1.68 Matao mide como 1.68 Matao mide como 1.51 Matao mide como 1.51 Matao mide como 2.58 Matao mide como 1.50 Pero no, no. Paz. Matao mide como 2.80 ¿Cómo se sabe con su nombre o no? Offside, offside Dale, offside, era antes, boludo Me metí un puto codazo de silencia, vamos Dale, va a cobrar falta, bravo Muy bien, ahí roba, niña Epa Man, boludo, te va a cobrar a vos, guau No, me mataste No, se trabo ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, boludo? ¡Qué rápido! y si volvamos imprecisos ¿Qué haces en Offside, maestro? Bueno, tú sabes que hay conmigo acá, pero pronto mi vida. Me daba ilusión para que salga al Icadillo. Y probé ahí todo mi vida. Bien, te das cuenta que no entiendo nada de lo que decís, porque no modulas, boludo. Que me daba curiosidad a ver a qué sabía el Icadillo. ¿El qué? El Icadillo. ¿Y qué onda? Chava, mierda. ¿Qué es el Icadillo, boludo? La carne picada, boludo. Riquísimo, boludo. No es lo picada, parece un tipo... Me meto pape, pero me meto en la licuadora. ¿Qué cosa? Imagínate, pape. Un pape, imagínate. Ahora, mete ese pape en la licuadora y ahí, de segundito. Bro, eso es... Kururu. No, 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 no. No, 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 no Venga, uno pasa ¿Cómo Smodic metió? Smodic se metió, boludo, WTF Nada, boludo, deja de cobrar ventaja Dios mío, qué manera de girarse, boludo Balón, balón Uhhh, puta ¿Puedes saltar? Puede saltar No, no puedo, boludo Después de esta partida terminamos, boludo, me cansé del fijo, boludo Me cansé de jugar con equipos de mierda, boludo La verdad es que, igual, y después se me ha quedado en el espacio No, 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 no Pero yo quería jugar con un buen equipo, ¿no? No, 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 no Y bueno, bro, ya estoy, me quemé tanto jugar con jugadores de mierda, ¿no? Joder, mierda Qué puta, te das cuenta que vengo de un partido de 20 minutos con el... United, ¿cómo era? El... Dogregam United, boludo Puta, boludo Y ponete al sitio, boludo Y si, bro, para que duerme también temprano, bro Que puta, mañana le tengo a abrir a a fucking Roy En mi casa Chacatito No te entiendo nada lo voy a decir, bro No te entiendo nada lo voy a decir, bro No te entiendo nada lo voy a decir bro Obvio que, si, boludo Esto se va a sentir confundido el color de la remera de... Men, que idiota eso, boludo Men, todos los colores cambian, no es que algunos nomás Aparte un daltónico sabe la tonalidad de diferentes cosos, boludo No, no, por algo un daltónico de mi no hay tono Men, que pelotudo eso, cambian los colores, boludo No, no, es que de azul es rojo, nada que ver, men No, no, es así A la puta, yo te digo que yo soy daltónico Yo te digo de full of factos, boludo A todos los daltónicos que yo le pregunto, algún color no distingan el color Y bueno, porque los daltónicos de Bobbe ya son down, boludo A la puta, boludo, nunca nada que ver eso Bien, me hubiera descarado a rocker No, no pienso yo a rocker, no, que está el rocker ahí, tío Ojo que se puede venir la contra No la cuidaron, se le fue Un disparo móvil lejano Y el pasado reto Ay, baja, no Te das cuenta, bro, que este fue una mierda ¿Aquí le pasas? ¿Van a jugar en el sentido de que mucha tensión y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra, por lo menos achicar las diferencias? Se les escapo la guerra... ¡No! ¡Va a verlo! ¡Dios mío, boludo! ¡Gracias! 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 Dale boludo Hice un regate boludo No lo puedo creer ¿Qué hacéis? Yendo el barrio Nada balón Men Un puto tiro No puede hacer boludo No puede hacer boludo Dios mío ¿Cómo fue eso? Uy Lo que tiene que hacer un arquero Tapar los pelones Extenderse bien Meter las manos Esto será lateral No puede hacer un par de gols No puede hacer un par de gols No puede hacer un par de gols Deja, deja la repetición, deja la repetición, molo Que lejos estaba, que confianza se tuvo Queee Man, que puto golazo Voy a sacar el clip Si, estoy Si, estoy, si, estoy Saqué clip en play y voy a sacar clip en twist Que temo No No, dale, hay que remontar, boludo Pégale, pégale fuerte, pégale fuerte, dale a Mataus Man, man Se traba, se traba Por favor Yo volví en la que se traba No, de verdad No, de verdad Penal, 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 de Bolo Que temo Corre, corre Tomás, corre Tomás No... Se trabo otra vez ¿Qué hace Matau? Man... Era imposible atacar ese boludo Es imposible atacar ese boludo El gol no salta ya de mierda, carajo Apreta R1 y L1 Qué manera de desmarcarme Ay, dale Recuerda que había peligro Pégale de ahí, pégale de ahí Powershot, powershot Dale, te acercaste a una banda, boludo Man, es que cuando vos me decís, se traba, boludo Mejorable Da gusto verlo En cualquier momento Cae el gol Y ahí en esquina de la número 5 Hay posibilidad de gol Ronaldinho GOOOOOOOL Tremendo abrazo que han clavado Empezaba a bailar, era a minuto 80 y estaba perdiendo, viste Es Ronaldinho, jale, Ronaldinho GOOOOOOOL Qué fácil, dejó a su rival atrás Siga, siga Y excelente lo del defensor que recupera la posesión Será que lo empata con los 5 minutos que quedan? Romántico momento este del fútbol El porco cuando la izquierda va a aparazar, la pelota ¿Qué haré la inglese? Ha llegado bien al juego del contrario Por acá por arrancar una contra si quieren Siguen con la posesión de la pelota ¿Qué? 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 Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que esto? ... de una manera espectacular pero la frustración cuando aparece el arquero y esa pelota no entra. ... de una manera espectacular. ¿Cómo es posible que esto? ¡Se ligó! ¡Noooo! ¡Noooo! Dale, boludo. Dale, boludo. Dale ahí. Dale. No, qué maricón. Qué maricón. Había que remontarlo, bro. Ni, ni, boludo. Había que remontar, boludo. Y, boludo. ¡Ay, boludo! Ahora mismo quiero ver el gol que me tí que guardé en mí. Porque soy un crack. Ahora mismo voy a ver el clipete que he metido. No, no se puede Amistoso en line no se puede penales Pero patada inicial en el mismo play Y porque estamos Online, no se porque no se pone Pero estamos online Y no se olo A ver olo Que hijo de puta olo ¿Qué cosa? Ninguno, lo patada inicial nomás se puede Ah, pero que mierda entonces boludo A ver, penal y no online Miren, Roy tenía que estar para ver el golazo que te metí boludo Y le mostraste en el clip boludo Bueno, bro Corto streaming todo, ¿verdad? Corto streaming todo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Gracias. Gracias.